Esperemos más y sea hoy el último día de Sekiro. Porque como pase hoy unas siete horas en solamente dos voces. Madre, me voy a pegar un tiro, sépalo. Sépalo. ¿Cuánto te queda? No me queda nada ya. De la historia como tal me queda un boss. Pero David Bar me estaba diciendo que matara al bicho que ayer viví su spoiler. Que supongo que es el bicho de fuego que me habían dicho. Aquí lo dejé porque hice un par de intentos pero me estaba pichaceando mucho. Entonces dije, madre, mejor otro día. Y ya está. Y aquí estamos, ya es otro día. Básicamente. Pero, vean la vara. Vean que estaba tomando agua. Tengo. Me destruye una cuenta de oración de poder mejorar la vida. Yo creo que me sale más rentable mejorar la vida y luego ir por el boss. Uy, ¿por qué puta no puedo agarrarme de ahí? Y había justo un miniboss por aquí. Por esta zona que yo preferí ignorar. Que está por allá, madre. ¿Será que puedo llegarle sin que me vea ahí y le bajo una vida? Vaya por búho padre. Por búho padre. ¿Quién es búho padre? ¿Quién es búho padre? Empecé a decirme qué putada conmigo. Y esos comentarios sentidos. Empecé a llamar a mi mamá para que se me cagara. Ojalá. Estaba la dama mariposa. ¿Es otro boss aparte? ¿O qué? ¿O qué es la vara? Ya está. Sí, sí, ya estoy en el último boss. ¡Ay! ¡Qué hijueputa sal, madre! No, no, no. Ni se ponga a pedir picha, madre. Espere que son dos, madre. Sí. Pero yo no me... Yo, tipo, la idea es estaría en intentar terminarlo hoy, ¿ah? Resulta de 100 después de comprar. Yo creo que pan y picha. Desea una vuelta. Ven. Ven. Ay, Mike, este es el boss. Pero hijueputa, ¿cuándo ataca? Me acaba de hacer insta-kill. ¿Qué más hijueputas que me tiran al fuego? Pero, mae, ¿cómo putas alguien hace eso y dice... No, es una pelea justísima, sí. No, mae, pero... Voy por el otro, mejor, mae. Voy por el que me está diciendo Stader. ¿Qué putas? También es que yo quería matar al otro ma y sin querer le bajé. Vean, este otro. ¿Dónde estaba la dama mariposa? ¿Dónde era eso? Era en la hacienda esta. Get good, madre. Literal. ¿Cómo se llama? Escusa que utilizan como para hacer que From Software es perfecto. ¿Qué? La puta. ¿Qué parece? Ya. ¿Aquí? ¿Cómo se deberían inventarse una pelea de liguistas versus apresistas? Ah, la puta. A ver, pero ahí tengo... Creo que está ahí, si no es... Playa, parece que es hasta que termine el juego. Pero mira, no había... No había sincronizado con esta hora, mae. No había sincronizado con esta hora. ¿Ve que no? Me llamaba a... Me caga a mí el hijo de puta. ¿Dónde era que tenía que ir? Ay, madre. No me jodas que no me puedo hacer TP. ¿Dónde acabo de estar? Ah, ok, ok, no, no. Sí puedo, sí puedo. Dime, es aquí. ¿Dónde puede haber otro minibus que pueda matar, mae? Porque es que esto es hijo de puta, mae. ¿Me mata de un token, hijo de puta, weón? Ah... Ah... Voy a hacer un par de intentos del maestro. A ver qué tan mierda me hace. Nada más por probar, mae. ¿Te imaginas que me lo hago a la primera? Y ese tífer tiene que vender la choza para regalarme esos subs. A ver. Eso todavía no sé cómo esquivarlo bien, weón. Siempre me pega, el hijo de puta. Y uno no lo puede hacer parry a esa mierda. No entiendo. ¿Tengo que saltar? No, porque ese también pega por alto. No entiendo, weón. Y si me alejo, creo que igual me pega. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, si me alejo. No sé si fue que me aleje o lo timie bien ahí. Ok. 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 Ok Espere, espere, playazo Uy, mae, no me pegó pero por ni mierda No, soy estúpido, le tenía que saltar Madre, pero yo tenía el EL1 puesto, cabrón Pero bueno Tuve que haberlo hecho el mismo día, mae Me tuve que haber ido a las 6 de la mañana que ese día ya estaba concentrado Después de que uno se pasa el juego, ¿uno puede seguir jugando normal? ¿O no? Ay, puta, no me dio tiempo, mae Ay, puta, no me dio tiempo, mae Ay, hijo de puta, mae Ay, hijo de puta, mae Ay, hijo de puta, mae Ouch Iy, hijo de puta Es que que alcance de hijo de puta Tiene ese ataque, wey, mae Ay, soy estúpido, mae Suave Según yo era el Mikiri No sé por qué A Verde Es que se es el Mikiri Ouch Oh, hijo de puta me mata ¿tiene un nguyen plus? sí debe consumir 7 gramos de marimota del volcán poaz no, ahorita lo que ocupo más es aprender a esquivar al ataque ese de la espada tipo que, donde tira como una vara ¿cómo se llama? como una vara de magia me está costando evitar ese hijo de puta yo tengo que ver bien cuando es que lo empiece a hacer el hijo de puta para alejarme el que no me está dando tiempo ay, magia, pero yo le estoy dando al L1 magia, es increíble me baja menos este magia que el hijo de puta random que está que está allá afuera que me mata de un hit bien hay un hit Madre esos parries ahí. No, no me da tiempo. Uy que jeta. Saltar sirve para esquivar esos. Me cago en toda la puta madre que lo parió. Me cago en. Ay madre, intento pegar. No me joda, aquí hay vacío. Yo me cago en la persona que diseñó este hijo de puta perea. ¿Cómo putas va a poner un vacío ahí? Y le aseguro que este madre no se puede caer, solo yo. No. Porque así es gracioso, son estos madres. Me cago en la puta, güey. Kildofrid, madre. Voy bien, no sé qué tal, güey. No sé cómo se encuentra. Ahora que vengo. Ay, a ver, siento que estoy llegando largo al menos en la primera fase. Aunque luego tengo como otras ocho, pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaaaaaah Driver! ¡Aaah! Bueno... ¡Aaah remember? ¡Ai...! ¡A auch Benjamin Hertz! ¡Ak으로, los rápidos Jetzt! ¡No! ¡Uy! ¡Pare chiesa! ¡No! ¡Asa that the battle ating! ¡No! ¡Oh! ¡B arras! ¡Akudo! Pero tremendo hijo de puta madre que no me puedo ni levantar cara y verga Puta obsesión por hacer combos de mierda esos ¿Por qué? ¿Por qué ponen un puto vacío huevo? Ok, primera fase Finalmente... No era poderosa No era poderosa Ashina se levantará más El dragón se volviendo a través de sus hielos Con esto, Ashina se vuelve una gran noche a la final Mísero nieto Pero el nieto de Tipo Abuelo de Genichiro Es ese madre, no entiendo, no mio Como puta Tipo No, la mierda ¿Quién puta se supone que es este madre? Ay, Dios mio Ishin, ah, ok, ok Es Ishin, pero joven Ay, es rápido Dijo de puta Este que Ya veo Ok, mi Kiri es ese Ahora es un segundo pedazo Puta Ishin, madre Me baja demasiada postura No, madre Intenté hacer un Mikiri Ay, madre Pensé que iba a hacer Mikiri otra vez Ah, no Ese, ese si es Mikiri o no es Mikiri No me sale Creo que lo estoy dando muy tarde No me sale Voy a asumir que no es Mikiri Pero tiene toda la pinta de serlo Ay, hijo de puta Bueno, le pegué una Pero madre Porque no me lo enfoca No me lo enfoca No me lo enfoca ¿Qué es esa mierda? Ah, la puta No me sale No me sale el puto Mikiri Ya no tengo curas A ver si acaso Le bajo la postura Hijo de puta Es que no tiene sentido Que me baje tanto la postura Y suena la vara Y que estoy haciendo el parry Dile si lo pueden resolver pacíficamente Jugando Wend Es que Wend No había salido Para esta época Acá Wend Perdón No existe llama Mamás Ay, madre Empieza con ese ataque En serio Pedazo hijo de puta Pereza Puta No, no Máteme Intento de mierda Máteme Máteme Mierda 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 Absoluto Mierda 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 Te reseteo Ah, sí, sí Pensé que empezó No, no, no Hay que hacer otra vez esta parte Ojalá Uno saliera de una vez ya Matando al viejo Ya me gustaría Yo creo que sí me va a tocar Ir a buscar un poquito más de vida Por lo menos Que sería matar a un miniboss Y Y ¿Cómo se llama? ¿Vía máxima o curas? Eh, vía máxima Curas no sé cuántas más pueda tener Tengo nueve Au Hijo de puta Casi me pega No, jamás Yo le di para hacer el puto mikiri Weón Nah, me robó el puto juego Ahí, weón Ahí me robaron Me toquen las bolas A mí Curas Sí, no Yo creo que Nueve curas está bien ahora Claro La verdad es que no me deberían De pegar tanto Pero me está haciendo verga Sobre todo Cuando hace el ataque Este de hondo De que baja como media vida El hijo de puta El de El de que tira la vara negra Esa con la espada Bés Hijo de puta Madre Si ese ataque Me pega Es casi que Big Bien 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 No me salió el mikiri Pero ya Al menos se lo puedo esquivar Puta, no, que asco de combo Uy, pensé que iba a aguantar, este me salió Kling La cagada que tengo es que el hijo de puta viejo se recupera muy rápido la postura Ay puta, que mala suerte que justo pasé por ahí Sopa, lo peor es que el hijo de puta tiene 3 barras de vida Voy a bajarle vida de alguna forma Es que no entiendo, no me sale el puto Mikiri ahí Es que, no, si quiere, otro más, pegue si quiere Venga, ahí le doy una, aunque sea Otra Ay Así que va a tirar otra No, pare, ay que puto que es Voy a salir mejor Suave, me bajo vida Suave, porque, suave, suave, suave Se lo bloquee, huevón Que putas con este viejo de mierda, huevón Si no le valió picha al bloqueo, huevón Se la pela Para ni picha le bloqueé nada, huevón Se me va a pegar igual ¿Quieres dejar de disparar, pedazo de playo? De un puto hit Ah bueno, no le haga el Mikiri, huevón Está bien Haga lo que quiera, hijo de puta Seki, lo idioma, por eso no lo quería Su tata, pedazo de playo este No, 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 no No, 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 no Hola Viper, buenos días Ok, esta fase La fase esa, la primera No la estoy haciendo tan mal Al menos, pero aquí es donde ya me coge El hijo de puta Aquí es donde ya me hace mierda Au Es que el hijo de puta no le dura nada En regenerarse la postura No le puedo hacer el puto mi Kiri Weon Au, na Na, puta Ese le iban a saltar Ok, ese tanque no lo había hecho hasta ahora Ouch No me sale el mi Kiri, madre Soy retrasado mental Porque puta no lo puedo hacer Porque se va a bajarle un poco de vida Nada, nada, nada Jamás Madre, qué putas Ahí lo esquivé Madre, pero no haga la animación Puta, si no tiene Ahora, ahí se me salió No, man Me quería alejar Y no pude Dudar es fracasar En efecto Ahí dudé Ahí dudé Y un pichazo De que le pudiera hacer el party Qué oreja Qué oreja Weon Va otra vez Weon Hubiera preso Puede ser un cronómetro Pero total Yo Media hora Literal Intentando Estar Así que Igual Ay Era saltar Soy estupido Madre Adiós No, mae Empezó a hacer un ataque que yo no quería Que falso Le quería asaltar al libertador No, pero mae, yo no quiero hacer ese puto ataque Huevón ¿Por qué? ¿Por qué se pone a sacar la espada roja? Yo no quiero hacer eso Ya tomé café, pero que bueno un café Usted lo dice como si no tuviera un termo de café En vez de agua a la pari Como si no fuera lo que tiene siempre Termo de café en vez de una botella de agua Me refiero, porque un termo de agua sería medio raro Ay, Dios mío, mae Ay, Dios mío, mae Ay, eso era mi Kiri, mae Acharo Ay, no me lo enfoca Hola Coder, buenos días 3-0, madre, no, no, esperes a la revancha La revancha va a ser que yo le voy a, madre, le voy a tirar 7 nukes a la casa Ay, madre, el mikiri ahí, madre, no me da, cuejón No me da, licue puta, cerebro para hacerlo, madre Muy rápido, este viejo malparido, madre No, huevón Ni siquiera estaba en la línea No estaba sobre la línea esa y fue puta que marcaba ahí Putas hitbox se parecen de COD, huevón Au No, el mikiri ahí, madre, siempre me da, tipo soy incapaz, no sé por qué Ahora, bien Putas hitbox, ¿cómo le dura de poco el aguante? No, man, yo ahí le di para hacer el mikiri, güey No, 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 no. No me lo desenfocchi, porque fue piccita Ok, ese es saltar, a mi me lo cambio el hijo de puta este. Uy, quería hacerle el mikiri y no esa vara, no me, no me salió el mikiri, que cualquier colombiano era baneado, no, pero cabrón es mantequilla, cabrón, no, pues si le está ganando 1-4 a Paraguay y se viene un partido intenso a Colombia, yo creo que ya Costa Rica quedó eliminado, no, básicamente, o no, que significa hacer mantequilla, que no importa, básicamente, que usted no aplica esa vara, por así decirlo. Ay, qué playo que sos, madre, con ese arco de mierda, madre. ¿Pero por qué me lo alejó, madre? Yo no, madre, ¿por qué? ¿Por qué el salto me fue a la mierda, güey? No, bueno, cuando quiera para el combo, güey. Con esa delantera toda sobrevalorada, güey, si Colombia le gana a Brasil y Costa Rica le gana a Paraguay, clasifican al Chile, a la puta, ojalá, ojalá, pero con la delantera que nos tenemos, güey, con los, madre, es que no, es que no hay delanteros, güey, hay un chamaco que ha hecho cuatro goles y ya le están diciendo el goleador de la cela, así que se puede imaginar, se puede hacer una idea de cómo está la situación. Madre, jueputa combo de pizza, madre, le hice todos los jueputas parries y aún así me rompe la mierda de postura, güey. Pueden, pueden, la eliminada total es Paraguay, qué pecado, Paraguay, madre. Qué pecado, Fernando, madre, sí es cierto. Ahora veo. Ah, es que no le salía. Si no, a Fernando se lo volaron, madre. Fernando cayó en la balacera. Madre, padre. Qué pecado. Madre. ¿Yo qué? No, no, usted no, yo el otro Fernando, al Fernando que sí le digo Fernando. Madre por estar hablando mierda Toma Y que es esa mierda Porque ha salido otro color Bueno Solo hemos limpiado la postura Vamos Una de estas voy a saltar al vacío Cuando me estoy alejando Madre, que pereza da con ese arco Este playazo Al menos estoy llegando Consistentemente aquí Madre, la cagada es que este madre me hace mierda No, ahí me hizo picha Leí muy tarde, muy muy tarde Para el puto parry No No, es que el madre es demasiado rápido Madre, ni siquiera puedo intentar atacarlo Entre medio Es como el otro play Ni me baja la vida Aunque se lo cura Es que no tiene sentido Se me olvida que ese es mi Kiri Madre, es que ¿Cómo putas me mata de un hit, huevo? ¿Por qué no? Ya me había matado en esta ¿Cómo putas me mata de un hit? Es que no tiene lógica, huevo Se lo aguentó a tu madre Literalmente yo con este hijo de puta Yishin de mierda Madre, me hubiera sacado el otro final Hola, Sophie Buenos días No, salte Bien Ay, no me da tiempo de irme Caraca, no me da tiempo Si no, no pude pegarle No, jamás, jamás, jamás Yo estaba haciendo el parry ahí Nah, que asco, man Mierda Ando bien, Sophie Sé que tal ¿Cómo le va? Estoy pariendo con este hijo de puta Pero todo bien Si lo intento pegar con el ataque fuerte Bueno, no, es que Putas, es que no sé Tampoco es como que pueda guardarme mucho Los emblemas estos Me va a tocar hacer la última parte sin emblemas, huevo Creo yo Existiendo Salió un rato, por lo menos Por lo menos salió un rato Hombre, ese de mierda, madre Pero madre ¿Por qué me manda para atrás? Yo le estoy dando para saltar Y bueno, eso no lo quitaría No, eso ya no Ay, madre Le di a R1 muy antes Bueno, aquí me lo vuelvo Para la próxima no vuelvo Ah, bueno Qué dicha Ay, le di muy tarde De la puta Madre Lo quise apurar Todo lo que pude No, pero ¿Por qué? ¿Por qué empezó a sacar la mierda de esa? Tome, viejo Para ver si le bajo Aunque sea un poco de vida Ay, ese me cuesta mucho Hacerle parry Me mata Ay, Dios santo Voy a estar un rato largo Con este hijo de puta El primero contra Genichiro Está fácil Pero contra este hijo de puta Isshin De mierda ¿Dónde está el problema? Qué putas Con cinco horas Siento que ahora duermo demasiado Y ya no puedo parar Madre Cuidado, ¿verdad? Tipo Algo imposible Para no dormir Porque esa hora tampoco es buena Hola, Inbix ¿Cómo estás? Madre, buenos días Madre, dime un toque Ya vengo Que voy por comida Bueno, hay que pedir comida Suave Gracias Adiós 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 Se viene oficialmente La partida Número 850 De LOL Bueno, vuelvo a poner una mierda así en mi chada Hágame el favor Vaya a ser más miserable Pero usted también tiene un vergaso de partidas Jugadas en LOL Se le olvida que usted tuvo esa época Ok Ay, no, madre No, jamás Es que cómo me va a matar de un hit, güey Yo no juego eso, en plan Yo lo jugo por bastante tiempo Yo entré en razón hace un año, ¿no? Lo jugó por bastante, bastante tiempo, güey Así que no es No venga a hablar como Así que emocionado, güey Ay, cómo es posible que no pueda pedir de Taco Bell, güey Dice que no hay gente, güey Que no hay repartidores Un viernes a las 8 de la noche Cómo putas no van a haber repartidores Como dos años o menos No, no, no me cambie la fecha Oh, no, 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 me cambie la fecha Yianni Ah, no, no, no me as belo ¿Has lavoro? No, no, tú ¿Has para la felicidad? Ah, no ¡Ade, que no vas, nunca Que pereza cuando se pone con esa spameadera de mierda, man. Yo tengo hambre, playa. Yo también tengo hijo de puta hambre. Y no me dejan pedir, weón. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya puse la orden. Ya me dejó perfecto, weón. Está como para que este mal llegue en el momento que se ve un intento bueno, weón. Ya solo eso me faltaría, digamos. Ay, se me olvida que empieza con ese, weón. Ay, my. Ay, mi. Jamás, jamás, jamás. Yo le he ido para hacer el Mikiri, mate. Igual la sigo, ya que... Una mandata a la mierda, mate. Puta animación que a veces sirve, mate. A veces uno puede hacer el Mikiri aún después de curarse. Y otras veces no le da la gana. ¿Cuántos intentos lleva? Como una hora lleva aquí. Donde más me estoy quedando pegado es en el viejo. En este no tanto. Este no es tanto problema, el viejo sí. Miran, se supone que está lloviendo, mate. Qué putas. El viejo es el que más mierda me hace. El viejo no he pasado ni de la primera fase. Lo cual es preocupante. ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Gracias! Pensé que me iba a hacer el Mikiri Viejo hijo de puta Es que él me baja un... Casi que la mitad de la vida y yo le bajo a él una raya Háganlo justo hijo de puta Que yo lo mate de dos pichazos Pero él a mí también No jamás yo ahí le di para hacer el Mikiri Ay puta ¿Qué es ese ataque? Ese ataque no lo había hecho antes Ay ma... Es que que pereza cuando se ponen con esos combos weón Ok, eso saltar se me ha olvidado No me... No me cuesta un montón hacerle el Mikiriaste más Ay no entiendo por qué Ahí está, ok Ok... Ok... Ya le voy agarrando el toque al Mikiri... No... No... ¿Para qué hable? No... 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 Jamás... No... 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 Ah, qué dicha. ¿Por qué la otra vez no me mató ese cuando estaba dentro de la vara, entonces? ¿El qué? Jordan. ¿Hay algo aquí que me sirva? Vamos a ver. Es que yo creo que esto no lo puedo usar aquí. Tampoco es como que tenga muchas habilidades. Me fui mucho por pasillos. Pero bien, le llegué más largo. Eso es lo bueno. Le llegué más largo al hijo de puta de ese. Ay, no me puedo dejar. No salía corriendo para atrás el playo este de Zekir. Ahí, man. Salté muy lejos. Hijo de puta. Oh, man. Un hit. Es que eso es lo que me da pereza. Este hijo de puta juego, muñequito. Me ha hecho picha como un golpe, madre. Como, bueno, como un par de parrides más y de la nada un hit, güey. Me one shotea al pedazo de mierda. No, no puedo dejar de ir a la niña. Eso no es como un asiña. Así no. I no me djąve a la niña de estrés. Una mierda. Vamos a ver. Así no. No. No, no. Vamos a ver. Ahora lo has dicho. Ay, no me dio tiempo, el me ha empezado a correr rarísimo. Ay, me pega aquí. Ah, no, bien, 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 bien. Ah, nada, nada, estaba bien. No, jamás, 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 weón, ¿qué fue eso? Todas las otras veces no me pegó a la otra mierda de eso estando a la par del mal y ahora de repente sí. ¿Por qué no había visto Icing? Claro, yo le he llegado como 20 veces a este hijo de puta madre y me pichacea, madre. Me hace mierda. Pero es que me hace insta kill también, el hijo de puta, weón. Literal tiene como 4 o 5 ataques que me matan de un hit. El hijo de puta este, de hondo, weón. Y solo en la primera fase, que me imagino que luego va la fase eléctrica y toda la mierda. Para el lugar antes de esto es la parte de electricidad, weón. Ahí Icing lo había visto, pero el que hacen para la no hit, weón, que es el otro. El otro final, asumo que es. Madre, ¿quieres dejarme en paz un segundo, hijo de puta? Que es el viejo, el viejo viejo, digamos, no el joven. El Icing viejo viejo. Vamos a volver a dar un solo consejo a habituar. Pero ni uno Madre, mierdón absoluto de consejo Porque el IP puta ataca a 360 Pedazo de carepicha No sé, pero no es así ¿Qué putas es lo que estoy haciendo yo entonces? Literal todos los otros intentos Cuando el man saca la espada blanca Yo voy y le pego con la otra Dice, ¿qué le hace caso? Es que la otra vez no me decepcionó Esta vez sí, cometí un error grave Atrás a la derecha A ver, atrás a la derecha Madre, no me lo fijó Ok, creo que ya lo entiendo Entonces Ay, madre Le di para, como si fuera el Mikiri No, ya me desconcentré No, no, ya no Madre, no hace falta ni que me mate Me mato yo ¿Por qué desconfía del GOAT? Playa, usted no es el GOAT Hágame el favor, madre No le falte el respeto Al Shinoid Mamalín Lagarto, este diferi, hijo de puta Lagarto, este diferi, hijo de puta Ok, di no Al parecer el madre pega cuando le da la gana Supongo No vivo, madre El madre se empezó a dar puertas Sobre su propio eje, güey Qué asco, madre Jamás, no estaba tan cerca como para que eso me pegara Hola, Axel Buenos días ¿Qué había dicho de Ishing? Este madre que creo que no lo vi Es de los más difíciles que hay en los Souls El Ishing Madre, yo por ahí escuché Que el Ice of P es considerablemente más difícil que este juego Así que la verdad no, gracias, no lo voy a jugar Probablemente este va a ser el único Souls que me pase Jamás en la vida Aún así este va a ser el único que me pase El más probable Jamás, güey Es que eso no me diga Jamás, tampoco Ya, ya ni siquiera estoy jugando normal, güey Si no juega él, te lo fusilo ¿Para qué quiere que juegue el hijo de puta Dark Souls 4, güey? ¿Quién le dijo eso? Yo lo busqué Busqué varas de los parties del juego Para ver cómo era Y la mayoría de gente decía eso Elden Ring menos, playo Elden Ring es el que creo Madre, si los Darks solucionan pocas probabilidades Elden Ring también Te lo estuve viendo, playo Da asco lo mal que va el puto juego Tanto en PC como en Play, güey Da asco Estamos hablando que hay zonas que llegan a 20 FPS, güey Qué tan puto mal hay que estar Para que lo que recomienden sea jugar la versión de Play 4 en el Play 5 Tengo un poco pa' que sea estable la mierda esa El tipo de esbara, güey Vamos Ay, qué pereza con esos combos, güey Ay, madre, no le pegué Lo hice desde demasiado lejos Qué pereza, madre Tiene auto aim, el hijo de puta Bueno, auto aim, tiene aimbo del carepicha, ¿no? Desde allá Desde la mierda grande Dispara el hijo de perra Diondo este, madre Qué intento de mierda, madre Qué intento de mierda, madre No es de en cooperativo Su puta madre Se va a pasar a Elden Ring Después del TLC, sí va mal Sí va más mal Es que no arreglaron nada del juego Tipo, el juego sigue teniendo los mismos problemas de cuando salió Esa es la vara, güey Nada, no entiendo eso que me dijo David Bard De ponerme como a la derecha del madre, güey No termino de comprenderlo Ay, nada más, güey Ay, el Mikiri este Siempre se me va, güey No puedo hacer ese Mikiri, no entiendo Le doy al puto botón y no lo hace Ahora, güey, puta Salgo Es que eso es lo que yo digo, vieron donde estaba la mierda esa y vieron donde me morí No me tuvo que haber matado esa mierda No tuvo que haberme matado, güey Estaba lejísimos No juegues, no juegues, qué Bodrio, qué mierda es Bodrio Odin Ring Mejor dale The Witcher de Edad Me cago en el logro de estudiar a los animales Pero Blav, ¿usted ya se había pasado el juego y le está intentando sacar ahora? ¿O cómo es la vara? Esa muerte no tuvo sentido A mí que no me jodan, güey Son las varas que uno dice, güey Que le roban ¿Para cuál me estoy con hambre, güey? Entonces quiero matar a Baitro, güey Que no es nada nuevo, pero ajá Mándase otro me quiere y pedazo de playa, ahí está Coge Secular a A A A ¡Au! No, ese ni Kiri weón, ¿por qué me cuesta tanto? No, 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 no. No, no, no puedo, no puedo, madre, me da un derrame con ese mi Kiri, no sé por qué. No, madre, me cuesta un pichazo hacerlo, no entiendo. Yo quería hacer y el man se fue para un lado. Es que no, es que no, 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 huevón, ahí no me tuvo que matar. No entiendo madre, no entiendo por qué ese ataque me mata ahí. Ay, hijo de puta, lo hice mal con la colonnasta. Quédame, no kiri. Pare, pare, pare de pegarme un segundo ya. Mierda, por intentar pegarle un par ahí. Si ahí le pego con la espada roja, ¿será que lo estuneo? No creo, ah. Tocará paja inversa si se mata de nuevo. Bueno, ahí tocó. Me están pinchando en Fortnite. ¿Con quién está jugando? ¿Con Gao? Qué pura mierda. Playo, primero, no tengo Elden Ring. Segundo, es estúpidamente caro. Tercero, va como la mierda de rendimiento. Cuarto, ni siquiera me gustan los souls tan lentos. Entonces... Voy a recuperar Asina a tuya. El pego. Ah, jamás, weón. Voy a andar a la mierda este playazo, weón. Voy a andar a la mierda este playazo. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Ay, ese no me lo sé, madre No, jamás, jamás, jamás Jamás, yo le di, madre Me cago en la puta que parió esta mierda, madre Literal, segunda vez que me da 10 insta kill, madre Un sueño Tiene第二 ¿Qué significa este juego? Ahí se me olvidó Pensé que iba a ser el otro No ese No sé qué es lo que diferencia Esos dos ataques, literal es la segunda vez En todo este rato que haces Todas las otras veces he hecho el otro Que tira como la vara en una onda Ahí vamos en línea recta Voy a restaurar a Ashina a la gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Oigan, oigan que sí! ¡Casi me hace un hit! Es la segunda vez seguida que era con no hit en esta parte ¡Me cago en la puta! pero viejo hijo de puta, es que madre No más de yo le dije jamás Que fancio Ok 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 No, jamás yo ahí le di, man Jamás, jamás, weón, jamás Qué asco, man Mi animación hizo ese hijo de puta golpe el malparido pelón este, man Ay, man Sí, no, jamás. Hola. ree time Aguilará, no, 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 no Art. El Ay, Dios mío Y de un puto hit Este playo también Y de un puto hit Es que no, no, no ¿Dónde estaba la mierda de esa? ¿Cómo puto me mata? Madre, es puto injusto esa mierda ¿Qué es esa hitbox? ¿Por qué me mata? Estoy lejísimo de donde el madre hizo el ataque De donde pasó la línea esa de mierda Y para colma ese insta Que el ataque de mierda ese No tiene sentido No debería de puto matar No sabe esquivar Espaville Usted pronto va a conocer Lo que es Madre, que le desaparezca un familiar A medianoche Dijo de puta 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 Ustedes van a desoferecer, ojalá, ya me salió que el repartidor viene, espere, espere, hijo de puta. Que guapa que no me va a pegar ahí. Pare, pare, pare de correr, pedazo de puta. Salte, salte, haga el nikiri. Ahí está. ¿Dónde está ahora? Se puede, parece. Es que el viejo no se pone rejegua. Debe notar coberla, Axel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, le di muy tarde, mae, que mierda ¿El primer voz de qué, Viper? The Ark Souls 3, cuánto llevaba intentándolo Yo hoy ya me estoy acercando peligrosamente a las dos horas contra este mae I will restore Ashina to glory B Regel Hi ay que pereza pero déjale playo este juego no se trata de pegarle tanto al otro madre, va más de hacerle parry porque el hijo de puta se pasa cubriendo más que no sé y 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 por intentar pegarle por no pichas porque vi que le quedaba muy poquito dos minutos a la comida me lo vuelo en dos minutos este mae al primero obvio, al segundo no me da tiempo vamos a ver no eh, por eso es que uno no intenta pegar a Axiel y 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 Me pegó un mero lagazo Tipo no sé si fue del juego o fue de mi PC Tipo del play me refiero, de mi PC o de la capturadora o de qué putas Casi me explota todo Antes le metí un pergazo en el aire Es que cuesta Normalmente siempre se curen Los hijueputas estos Ay ese combo lo detesto Es que es un insta kill El maje pega tantos golpes que son suficientes para despichar la puta postura Y para colmo el golpe final es insta kill Para terminar de hacerlo Ok pero le voy a tener que poner pausa En medio de esta pelea Que yo creo que lo mejor sería alejarme y ponerle pausa Y lo dejo ahí mientras como Eso sí cuando vuelva a agarrar el control me van a pichasear Pero Al menos ya no voy a tener hambre Me quedé del lado positivo Supongo 15 de vitalidad es muy poquito para esta zona Y de ataque 11 Y de ataque 11 Bueno voy bien Juega el try y luego come Nah hambre Me hace hambre ya Ocupo comer Total no lo voy a matar en este try Y se me levanta Ya vengo Voy por la comida Gracias. 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 Ya sé. Ay madre. Y se lo ha quitado. Ya va para rato esta mierda. ¿Ya ha comido? No, no. Estaba trayendo la comida. No comiendo. Es que pedí. Tenía que salir a recoger la comida y tal. Se imaginan. Nada más dejaba el directo ahí mientras me iba a comer 10-15 minutos. Soy hijo de puta. No tengo plata. No tengo emblemas. No tengo nada como para intentar hacerlo más fácil creo. Pónganse los dos a explayo. En el play no se puede ver. Desgraciadamente. 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 kaum ganó. Y así una hora después A ver si nos siguen violando en Fortnite, playa Casi una hora después y a mí me sigue pichaceando el mal en la misma fase Ese modo de G-Load mucho traje, Jardí, weón Ahí fueron todos los ratones, no sé qué es el modo que acaba de salir Todas las ratas van a estar ahí, weón La versión de construcción playa no se crea, muchas veces hay más ratas en la versión sin construcción que la versión con... Una vez que en la de sin construcción son toda la gente que está frustrada con Cod Son todas las ratas, pero ratas, ratas de Cod que como Cod es una verga cada año Jueguen ahí también Proyecto Metro Bomba se retoma, weón Proyecto Metro Bomba se retoma, weón ¿Qué va a hacer ahora o qué? ¿Va a continuar con aquella canción que está haciendo? No, ay, qué mierda 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 Ya me imagino el semejante pichazo que le metieron, weón Pero esa vara tiene como el mapa viejo, ah, el modo es el reload O es el mapa actual de Fortnite, pero con ubicaciones viejas ¿Cómo es la vara? Ah, es el mapa viejo sin... Ah, madre, qué pichudo Va a haber que probarlo un día, ¿no? Supongo Yo tengo sin jugar Fortnite desde que me metí a jugar festival, weón Pero sin jugarlo ya al Chile, madre, ¿cuántos meses ya, weón? Porque la temporada, madre, ni esta, ni la anterior, no jugué nada Tipo, nada más me metí a hacer el bug ese del Fortnite festival y ya Lo mejor es que no había otro Sí, yo vi por ahí que... Que eso era lo más mierda, madre Tipo, que ahora se le pueden poner torretas y no sé qué mierda No, creo, a los carros Es revivirte en Fortnite Se para, Warzone Sigue habiendo modificaciones de armas o ya lo quitaron, eso Es como un Mad Max, we, puta madre, qué horrible, weón Pero si escopetas, ¿de qué hablas history? Ah, de que no hay carros, pero si escopetas, es la vara La escopeta era en Warzone, creo, ¿no? Que ve una escopeta que era, madre, que era como un sniper, literalmente Tipo, siempre se habla del meme de la francopeta Pero me refiero, que era al Chile, madre Que... Que tenía el alcance de verdad de un sniper Eso era en Fortnite, ¿en Warzone no? ¿En Warzone no había algo parecido? O en algún COD, entonces, algo había parecido Ah, de que no, madre Uy, puta, perdón V2, la KSG Ya, podría decir eso, la Argus Pero yo me refiero que, de verdad, distancias larguísimas Tipo, de póngale 100 metros, ¿me entiende? A mí me sonaba que era de Warzone, no sé por qué No pensé que fuera en Fortnite No pensé que fuera en la Cuidado No pensé que fuera en la cuidado Ohy, la eso era de Warzone No pensé que fuera en la cuidado El La gata se volvió uraña 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 que es Ah, no soporta a nadie más Que pecado Pecado, seguro ya es que le da miedo Mi hermana se la quería llevar y entró corriendo al cuarto Madre, que pecado Que pecado la gatilla Adrián, buenos días, ¿cómo están? Hában Entonces, mi amor Maldongo ¡Mondonga! ¡Mondongo! 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 Ya mucho! Sogma... Uy, mano, he hecho solo. Coeur, Kildofris, Janko Andreu y Staefer Gracias por los retweets Se me fue completamente ahora Antes de meterme al juego Y yo, se no le dio Acabo de llegar de ver Intensamente dos Sané todos mis problemas emocionales Yo soy una persona nueva Volver a una película de chamacos ¿Por qué? ¿Cómo así? Cuénteme por qué esa película Cambió su forma de ver la vida Adrián también, gracias por el retweet Le gané 6-13 Fue culiao ¿Y yo para cuándo? Y si no estén es el FIFA Yo este literalmente Soy yo, man Literalmente yo Yo creo que nunca me he identificado Tanto con un meme que han puesto Qué puta, man Qué duro, man Qué buenas las varas Estas de dulce de leche Paco, man Apenas para diabetes Estas más en estas varas Sané todos mis traumas de adolescencia Problemas de abandono Y ahora sé gestionar mejor mis emociones Aprendí que no tengo que exigirme Ni ser tan duro conmigo mismo Oiga, Sophie Le tengo una película No, madre Le tengo una recomendación Fíjate A mí me lo pedí Creo que le vendría Súper bien Madre Pinchabastra Con película Intensamente dos Madre Adrián dice que le cambió la forma A ver la vida Si me paga la entrada La veo Pinchabama, mamá Páguéselo a usted Cara de qué Me vive Hijo de puta Tienes un receteo de memoria Ahora le pedí Que ahora le pedí A vergüenza Que tuviera Amargada ansiedad Y a tristeza Para siempre Puro desagrado Y felicidad Madre No sé por qué Ese mensaje Me trajo un recuerdo Usted vio Ay, madre A usted le salió El video de Don Pollo Madre Cantando Y bailando En medio De un De un Supermercado May, qué vergüenza Ajena Me dio ese video May Espérense Se los busco Se los busco Pero qué Puta Verganza Ajena Me dio May No sé si es No, este no es May, no sé cuál es May, cuántos videos Subes Este hijo de puta Me salió Como ayer Cuántos videos Subes Este Cara y picha Madre Ah, pero Saben Cuál es la cuenta De este Madre Este Madre Tiene varias cuentas No, no Usuarios Un pollo Supermercado A ver si así Me sale Ay, no No me sale El video ¿Sabes Hace cuánto Era realmente Entonces Bueno, no Pero es que Era No 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 Lo encuentro Madre, que verga está haciendo, es que no, madre, que p... en fin Madre, no, no lo encuentro, nada que hacerle No existe supongo Puse vergüenza sin tiere, si es que asco... Playa, yo creo que es la única persona que le ponga esa vara a vergüenza a la palabra, digamos ¿Puedo buscarlo en su historial, madre? Es que no sé, no sé cuánto he visto, la verdad Y es que no estoy bloqueado en el PC tampoco Están demasiado buenos playos, luego los veo, que ver videos dije en el PC es una mierda, madre ¿Te puedo mandar pelos por Instagram? Di playo, adelante ¿Cuándo dije que no podían? Mándeme a mí, usted está cazado, hijo de puta, infiel Hijo de puta, enfermo Un gusto específico le entró todo Ah, todo, todo, no, pero... Mero un letrero de Costa Rica en Rockes Ah, el... ¿Cómo un letrero? La bandera, dice Que sea mujer opcional Como su hermanillo, ya vengo, va, es... Ok Que sea mujer opcional Si No No Ni No Ni Gracias. 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 Me andan antojando. Madre, que mierda, sabe? Porque se paga sexs. Veo los vídeos en otras páginas o grupos de Telegram. No me juegas que están no... Madre, pero... Qué descaro. Es que les di О, no, más que. Cada quién. Bueno, cédese adelante, mae Guárdese los nombres, mae En el colegio, playo, no es vara Mae, lo firmo, se los juro Había un mae Que le pidió una lista a otro mae El mae le llevó la lista A playo, eran como cuatro hojas Por cada lado, digamos Cuatro hojas De lado a lado del hijo de puta De nombres ¿Qué le pasó a otro mae? Literal, mae Sabiduría es eso, ¿me entiendes? Pero bueno, a ver Lo deje en pausa en la fase dos De cuatro, me van a pichasear Puse pelos de ancianos En séptimo en la biblioteca, todo volumen Pelos de ancianos, qué putas Qué putas Sí, pero con gentaje, qué enfermo No, 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 eh Ustedes de que salga el son Que clasifica por raza Y en orden alfabético Me van a verguear Fase dos de cuatro A ver Ay, qué putas Siempre me lo pegó Ay, qué mierda Ni uno le pegué bien Ay, qué hijo de puta Joder Puedo ser peor El chamaco hoy muerto No lo había visto Ay, eso el cual El chamaco Todo el chamaco Chuna hoy rega El chamaco 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 Ay, qué hijo de puta Madre, no me salió el Mikiri Ay, madre, hice demasiado largo Espere, espere, au, au, au Déjame la vida Madre, me salió el ritmo Llegó el ritmo El ritmo El ritmo No me salió el Mikir y otra vez, ¿por qué? No. Ay, qué hijo de puta, madre. No, me jodas, madre. No, me jodas. No, me jodas. No, me jodas. No, me jodas. Puta, no era eso lo que quería hacer Pero por qué me manda tan largo Madre, andate a la mierda Otras veces hago eso mismo y no me pega Y esta vez sí Qué asco Cuando van perdiendo en una pelea de barrio Literal Bueno entiendo si es que llegué con poquita vida No sé si es que llegué con poquito aguante Pero es normal que uno lo one shoteen a cada rato O no, o no debería de pasar Que siento que tampoco hice como Tipo sí, siento que hice bastantes mejoras No sé si es que llegué con poquita vida Hay ay madre que pereza de ese combo es que no es eso no puede ser normal digo yo no sé ay madre pensé que iba a ser mi Kiri no sé por qué bien easy ¡Suscríbete! 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 Ay mae, yo quería saltar. Es una puta. No sé dónde me habrá quedado un miniboss sin hacerme, a ver si puedo ir a conseguir la cuenta esa de la oración, para ver si puedo mejorar aunque sea la vida un poco y la postura, porque no tiene sentido a veces. Ay mae, quería saltar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada más, mae, yo tenía el L1, puta, presionado. Vale, pss. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mai! ¡No! ¡Mai! 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 ¡Pensé que iba a ser el otro! ¡Mai! ¿Cómo puta distingo esos dos ataques? Bueno... ¡Mai! No me dejo hacer nada, güey. ¡Ay, Dios! No sé si también sale mejor en vez de hacerle party. Simplemente intentar bajarle la vida al hijo de puta o algo, güey. Que con un fudge que parry con... Uy, que parry, ¿verdad? Que fudge con una vez... Que me despicha la postura, estoy muerto. Y de nuevo. Es que, güey, con una vez que me despicha la postura estoy muerto. Al chile siento que... Me hace pensar que llegué con muy poquita vida, pero hice como ocho mejoras, creo. En total. No sé si se supone que uno tiene que llegar como con veinte o qué puta, güey. No tiene sentido. No tiene puto sentido que me mate ahí. No tiene sentido. No tiene sentido. Solo terminamos. No tiene sentido. No me puede hacer eljunto. Y haces que eso es realmente. ¡Suscríbete! No, a más. No, 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 no. ¡Hora de café! Dicen los bichos. Como si no llevara todo ese rato tomando café, güey. No, no, no. Andate a la mierda Haga, haga el mikiris Bueno, ese también me sirve Hizo el ataque Que no era Y luego empezó a ser el que ya yo le había dado Que hicieron Solo llevo 3 tazas de 750 ml Ah, nada más Medidas las tazas y todo ¿Qué es esa clase de enfermedad? ¿Qué me va a decir después? ¿Que se comió 250 gramos de carne? ¿Nihueputa o qué? Remedido Tenía el café que se toma ¿Nihueputa? I will restore Ashina to glory Artículo Dusk ¿Qué? ¿Qué? Pic stand Alas A ay mae que estupidez que eso me ve estando en el aire vea me cago en usted y en su hijo de puta arco pedazo de playo es que la huele igual de playo que tiene que sacar una pistola mínimo 500 estoy dándole un ejemplo history ya veo que usted el sarcasmo no le da como como dos pechugas de pollo si si no lo dudo no lo dudo sepalo si me vuelven a matar de un hit me voy a buscar una cuenta de oración de esas raras mae por algún lado porque no tiene lógica esto la verdad si sabe que soy autista si weon por eso le estoy haciendo bullying weon por eso lo jodo más ay dios mío mae que alguien me explique de donde sacan las hijueputas hitbox estos maes como putas es que estoy lejisimo de donde el maes esta dando el supuesto ataque y me da pero ni en code están tan mal hechas las mierdas esas y ya va es que no tiene sentido que me haga one shot weon pero es que son como siete ataques o más porque no he visto la tercera fase que me pueden hacer one shot no le encuentro la puta lógica weon no creo que sea normal donde me habré dejado un miniboss como para matarlo weon a mi me suena aquí aquí no era mae como era profundidades ahora aquí creo que si era por aquí por aquí en algún lado creo que me dejé un miniboss mae a ver voy a viajar a ver que a ver si acaso puedo mejorar la vida un poco más weon y el aguante también por algún lado de aquí era pero no recuerdo donde puta weon que me suena que yo que que quítense madre pensé que era el boss esos bichos por aquí yo estuve que aquí fue lo de los monos no me suena que fue donde maté a los monos osea que me acabo de volver donde nada que ver al bosque igual es que no me acuerdo mae por donde putas en el bosque fue que yo me que yo pasé despichado y había un gordo mae ahí también están los decapitados que hay un decapitado aquí abajo pero mae siento que esos bichos me verguean me suena que eran algún lugar de por acá puto que me daipo puto que me hayipo puto que me daipo cagarse en el estúpido juego poniendo esta clase de bichos y no se agarro de ningún lado del hijo de perro y hondo este de Zekir ay man es que estaba pereza es que por aquí aquí no era maldita sea la hora en la que lo descargue de playa y para que lo sigue jugando ay puta no me quería tirar ahora hombre no me acuerdo donde era me suena que aquí ya me lo pasé tipo si o si estaba cerca de la aldea aquella tipo de la aldea de la cabaña de esa donde uno tiene que entrar como por el techo o algo así ahora no me acuerdo pero si o si tiene que estar por ahí era en una de esas entradas lo mató o no pero es que me están one shoteando y yo no siento que eso sea normal ando buscando un miniboss que no haya matado para ver si puedo mejorar la salud y yo no sé qué mierda me está hablando playa tipo la verdad es que la otra sería intentar matar al decapitado que está acá pero no sé no he matado a ningún decapitado entonces no sé qué verga dan si es hijo de puta es este mal le puedo bajar no no le puedo bajar a nadie así au mal me cago en las hijueputas gallinas estas malamai ¡Mai! ¡Nah! ¡Nah, que zero! ¿Por qué hay en gallinas? No sé, no sé No sé dónde estaba el bicho Que yo había visto Para poder matarlo Porque es que el otro miniboss que está cerca Donde está la pelea final Me one-shotea también Un miniboss, ojo Me one-shotea, el hijo de puta ¿Por qué puede? ¿Será que estaba más atrás? Los decapitados son duros Masi, pero había otro Mai por aquí en algún lado Aunque no me acuerdo dónde, vergas, que está Yo confío, tío Ya, ya, pero no me voy a... No me quiero volar al decapitado Quiero volarme al otro Mai Que no me acuerdo dónde está Es un Mai como el que está en la aldea de fuego Que la otra vez lo vi Pero parece que como iba despichado No me lo volé Pero no sé dónde, verga, era que estaba A ver, uno llega por allá arriba Tiene que hacer algo antes de llegar ahí Está la zona esta asquerosa Donde se ponen a volar de bala Pero esto no me lleva a nada Ay, man No sé No sé por dónde puta será, güey Si no voy a intentar matar al hijo de puta que está ahí cerca Supongo Vamos a hacer TPI para intentar llegarle Con sigilo al Mai Voy a bajar al de... Al que no es el boss Y luego ya me voy a bajar al boss La de las sombras solitarias Qué verga es eso No sé qué decir, si usted me dice yo voy Pero no sé en dónde están Uno por donde los monos Y la otra en el hueco andinicio El hueco andinicio ¿Dónde está, güey? Es que creo que no tengo No tengo TP directo Y tipo, no sé ahorita cómo llegaría al hueco andinicio Eso estaba aquí nomás, ¿no? Creo Pero creo que no... Por allá ¿Tipo puedo subir por ahí? Me caigo Más es que cómo puta no llega, güey Bueno, no las podría ver en el inventario ¿Y qué son? ¿Qué son sombras solitarias? Son como espadachines ¿Qué? Enseñanza esotérica Es que cuenta de oración Madre, no conoce algún lugar donde haya una cuenta de oración De pura casualidad Es que, madre, no siento que sea normal que me guanchotee Tipo, al chile no creo que sea así como debería de ser A ver, por los monos Los monos, ¿dónde era que están? Las profundidades Charco de veneno, no ¿Dónde eran los monos? Ah, no No, palacio no ¿Cómo llega ahorita? Madrigal Ah, madrigal A ver, sí me aguardían A ver, estando aquí ¿A dónde? Porque, madre, es que al chile no Si no, no entiendo Tipo Porque tampoco siento que lo estoy haciendo particularmente mal Pero, güey, un fallo y ya me matan No joda Tipo, está bien que sea difícil Pero es que eso ya no es difícil Es directamente injusto, güey Tipo Entonces, tipo Para eso hubiera llegado sin mejoras aquí Si, total De un pichazo Me van a matar La sombra del esmo de Jacobo ¿De qué hablo? Lo sé, güey Sabes, yo no he ido allá arriba Luego voy a matar a los monos, madre ¿Hay otra salida? ¿O hay algo aparte? O sea, el mono este igual No, está en la misma hora Madre, voy a buscar, güey Porque es que si no al chile no entiendo Tipo, madre ¿Usted qué se lo pasó? No es normal que uno lo verguéen así No, entiendo yo Tipo, no debería Dios, usted no se lo ha pasado a este ¿O cómo? ¿O cómo? Ah, usted no se lo ha pasado a la puta Yo pensé que sí, güey ¿Qué hay de nu... Cállese Dígame dónde están, güey Vulnerables En definitiva, como estáis viendo Es vital para el progreso del juego Y por ello os mostraré Cómo conseguir todas las cuentas de oración en el juego Que son las causantes de aumentar May, ¿quered decir dónde están? Mi planeta me necesita Ahora me estoy perdiendo cuenta con el modo Ay, que ha hecho mierda, may En el mismo momento en el que os los encontréis No es necesario ni fortalecerse Como tampoco hacerlo más tarde Y además, como la mayoría de los... Este madre no dice Llevo tres minutos de video Pues cerca hay una caja de ofrendas En el que si da la casualidad De que no podéis acceder a un mini jefe Porque ya no es posible Por lo mencionado antes Pues podremos... Ah, la puta Dice que si me deje un mini jefe Que revise la caja de ofrendas O sea, aquí ya el mini jefe este Que yo quería no está A ver cuánto me cobran Si no me gasto todas las monedas que tengo Supongo que... Vea, hay dos Capaz era... Capaz era uno de esos O sea, cuánto me cobra Ish... Dos mil doscientos A ver... Vale, no me alcanza, ¿verdad? Mil quinientos Mil... Ay, mae Mil ochocientos, güey Por quinientos No me alcanza, mae Qué vida más hijueputa, mae Por aquí no puedo ir a ningún lado Tampoco A ver, dígame dónde más está la otra Que como hemos mencionado Que como hemos mencionado Ese mini jefe No contará como derrotado Y necesitarás por... Para los dos trofeos Y por supuesto Conseguir la cuenta de oración correcta No os van a dar Porque el núcle Supetear ciertas estrategias diferentes Para bien como dije Lo mejor intentéis conseguir Aplicar más Exterior Mae, qué exagerado Vea, hasta que por fin A los cinco minutos de video Casi Fue que empezó el maje Con un nuevo Una vez Del castillo Ashina Un personaje Que si realizamos Su visión secundaria Como es acabar Con unos enemigos Lo que ojalá Se conmigo Es uno meloviado El toro Y de hecho Podrías Te llamar Tendremos que recoger Una hacienda Estando En romper Simplemente Al correr Delante de ellas O con espadarnos Por lo tanto Tendréis que hacerlo Y no solo eso Sino que pegarnos Con mucho Perdible Verga Ay, el de la lanza Del inicio Siete lanzas Más Es perdible El del monte Congo Si lo hice Ah no Suave Templo Sempo Monte Congo Este si lo maté Tipo Manda Que no haya uno Ok Ve Esta es la que yo buscaba Una que fuera buceando Ok Templo Sempo Monte Congo Vámonos para allá A ver qué Templo Sempo Monte Congo Aquí Supongo Aquí supongo En lugar del mismo nombre Tengo que buscar Un lugar Pa usear Aquí Se supone A saber en dónde Puta Porque yo no me acuerdo Haber visto Ningún lugar Aquí Pa usear Pero capaz Más adelante Por allá Quizás Hay un lugar Con agua O algo Que puta Si Pensé que ya no salían Bichos aquí Como no había Rido Ni nada ¿Qué es esto? Ah Esa es la vieja Aquella No La que estaba En el reino De vino Creo Es que el ma Del video Si que es un playo Ni mierda Enseña bien Antídoto Antídoto No hay ningún lugar Para nadar Tampoco A ese otro lugar No me puedo subir Espera que ahí No llego Es que tampoco Me quiero ir muy largo, porque si no, no tengo... Es que esto ya es otra zona. ¿Qué era donde hubo un boss arriba? ¿No? Me suena. Ah, mira, no, por aquí no había... Jamás. Por aquí no había pasado. Jamás, güey. Por aquí yo sí pasé. ¿Era dónde estaban los bichos enanos pidiendo verga? ¿Ve esos? ¡Tamae! Aquí era donde estaba el boss este, el que uno tiene que tirar al vacío. Pensar otro boss aquí me mato. Ah, bueno. Todo bien. Aquí hay otro ídolo, mae. Que al menos veo agua. Tiene que ser por aquí, supongo. Puta, no le puede pegar. Ok, capítulo sagrado, apestado. Y aquí hay una cuenta de oración. Ok. Tengo para mejorar, ya. Hasta donde sea, no hay nada más. De momento. O sea, al menos, qué sé yo, ma. Esperemos que no me hagan insta que me dejen con un poco de vida, aunque sea, para tener un chance. Esperemos que no me dejen. Esperemos que no me dejen. Ay. Ah. Y cerca del pasadizo, madre, vale que ponen una de estas varas al puro, en la pura entrada del boss, wey, aunque si no. Ay, wey, puta. Mejorar atributos físicos, sí. Collar de la sexta oración. Ok. Beneficionados los fuertes, los impiedos buscarán un líder y a menudo llamarán, cambiarán de nombre por lealtad. Ok. Se ha aumentado la vitalidad y la postura máxima. Ay, tío, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que se aumentaron, wey. Yo voy a restaurar Ashina a gloria. Hmm, más o menos, no sé yo. Hmm, más o menos, no sé yo. Vamos a ver si es cierto. Oh, va a ver de mierda que le hice ahí. ¡Ay, Dios! ¡Ataque, puta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Concentración aquí ¡Au! ¡Tú sí! No huevón, es que que es eso No, no se, es que no se que, ni entiendo que acaba de pasar No, no entiendo, no entiendo Que es esa segunda fase, aunque se le logré pegar unos cuantos vergazos Pero bueno, esa segunda, esa tercera en realidad Se pasaron de verga poniendo más de cuatro fases, no soy de putas estos Se pasaron completamente de picha, wey Se me olvidó que empezaba con ese ataque, no, no, ya mateme más, ya la cagué Se me olvidó que iniciaba con ese el puto este La última que no tengo la vara de tirarle fuego, capaz con eso podría hacerle algo de daño Pero igual ocuparía emblemas, cosa que no tengo No, no, ya maté Y su madre es que como putas quita tanta vía. A lo menos ya no me he one shoteado, pero joder, putas, weón. Tampoco es como que esté muy lejos de one shotearme, digamos. Ah, eso no me tengo que haber dado. Ay, le di a la X, no sé por qué. Ah, eso no me he one shoteado. No. No. No, 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 man, ¿qué es ese tracking? ¿Qué es esa mierda? No, 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 no. Es que en vez de hacer el mequire el hijo de puta no se puede hacer la animación de esquivar. ¿Para qué? ¡Mae! ¡Mae! Yo a veces de verdad no entiendo, yo siento que si le estoy dando el botón para hacer el parry, pero el hijo de puta de juego piensa lo contrario ¡Eh! ¡Ahí! ¡Mae! Es que no entiendo ¡Ay, Dios mío! Que asco de ataque, siento que me sale mejor esquivar ese y pegarle que intentar hacerle parry el ataque de Yondo ese y así de puta, mae ¡Aj, Dios mío! ¡Aj, Dios mío! ¡Yo me arrepiento de Asina a la gloria! ¡No! Ay, Dios mío, madre Pero ese ataque da cuando le da al hijo de puta gana Ay, me quiero pegar una mierda esas Ya no sé cómo voy a matar, amigo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡No ponemos! No ponemos. ¡Suscríbete! 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 ¡No ponemos! ¡Suscríbete! No. ¡Muy, weón! Haga el puto ataque Ay, lo hice muy largo Muerto, es que voy a om Es que man, no tiene sentido ¿Para qué puta sirve el L1 si le doy y no se tapa? No, 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 no No, no, no No, no me dejó, no me dejó, no me dejó el puto juego Qué asco Va a salir el símbolo rojo y yo le di el R1 y no me dejó el puta Puta sal Es que qué se supone que hago Tipo, mae, no para de atacar, me despicha la postura y para colmo el combo ni siquiera yo por la mitad Y cuando no está la par mía tocando las bolas y le dije, puta, está con la pistola esa No, no, es que no se levanta, mae Me hizo insta que por cierto, eh Me one shoteó No entiendo, mae No logro comprender esa segunda fase No logro comprender esa segunda fase ¡Vamos! ¡Qué pereza, man! Comienza el combo, man. Siempre me da miedo una picha. Creo que voy a revisar que no va a estar subida de nuevo. ¡Qué pereza! Voy a restaurar a Ashina a la gloria. No, no, man. Quita. Uy, juego de mierda en absoluto de intento. Tanto que me están diciendo que no, ahora que está subida porque yo no lo veo subido. La mierda esta. Es la batería. Y de pronto que me preguntarán. Y de pronto que me preguntarán. Yo voy a restaurar a Ashina a la gloria. Y nada, qué putas. Vino agresivo. ¿Sabes? El hijo de puta. No. 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 Pero no. 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 ¡Suscríbete! ¡Salti! ¡Suscríbete! 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 se stunea con ese ataque porque esta vez no siempre weón pero siempre se ha stuneado con ese hijo de puta y ahora esta vez de repente le dio porque no quería stunearse al malpario viejo este wow no no jamás yo le estoy dando weón juego de picha ay ma y no es el otro hijo de puta y 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 ay que hijo de puta yo no sabía que ese que eso era un ataque weón ay may que pereza con estos maes cuando se ponen estas pichas de que tienen que andar disparando weón y ay dios ay pero hay un movimiento del mae uno solo que no sea un puto ataque ay ok ya no son miqiri casi 14 veces Ay, jamás yo le di para hacer el Mikiri No veo, es que juegan con toda la mierda que tiran pantalla Ay, ese es un barrido, qué mierda, bueno Ay, ese sí era Mikiri, ay Dios santo, madre, bueno Al menos estoy llegando más, es otra fase, y estoy sobreviviendo más Pero es un toque por ahí Yo tengo que subir la van a esta de nuevo Sectorio, sí, un toque Un toque rápido Ok, se un toque rápido Seguro, ok Yo voy a pasar los artículos aquí también, esta va para acá Puedo no tener mierda de mas en el escritorio. Ay, era saltar. Bueno, igual no me fuego. Que herida es ese hijo de puta combo, madre. Que hijo de puta sal. Si no tengo la puta resistencia al máximo, si o si me despicha la pose digamos. La mierda de eso. No. 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 Es que madre no entiendo. Más de una vez he corrido así para ese lado y no me da. Pero ahora le digo porque si. Ay, que pereza. No me acordaba de ese otro. Se ve más complicado Hollow Knight. No, y lo es. El platín. Me refiero. Lo que es Hollow Knight. El juego base es muy fácil. El problema de Hollow Knight viene después con los panteones y los dioses y toda la mierda. Lo complejo digamos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no se ni cuantas veces me he hecho esa primera fase no hit Y aquí es donde me d*** Madre, anda hasta la mierda weon, que falso Ay, madre, pero porque hace la misma animación para el Mikir y para esa trabara, madre Ay, ¿qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Jamás! 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 ¡No sea tan asqueroso este juego! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡A veces que no entiendo! ¡De verdad! ¡No! ¡No! Ah, Hamas Come on Puta que lo parió, viejo malparido. Madre, ¿por qué no hizo el Mikiri, huevón? No entiendo, es que... Madre, está en línea recta, le doy en línea recta y la puta ve y no hace puto Mikiri. Cuando es como siempre lo ha hecho, hijo de puta. Oh, mi Dios. Puto juego de pichado, ¿eh? I will restore Ashina to glory. No, 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 no. ¡Aguantar! Es que mae Casi que ni siquiera sale rentable perder una puta cura en esta parte de la pelea Con lo que me pichasen más adelante digamos Voy a restare a Ashiro a Gloria ¡Suscríbete! ¡Ay, mae! Es que esta pereza cuando se ponen esos combos, güey. Pará, pará de correr, pedazo de playo. ¡Ay, qué puto! ¡Mae! ¿Cómo esa flecha me dio? Es que qué pereza con ese combo, man. Es que no tiene sentido, güey. Descanse, Anko. Es que no tiene sentido, güey. Todas las mejoras y toda la mierda, pero pa' ni picha, mae. Pero pa' ni mierda. Es que eso es lo que no me cabe en la cabeza, mae. No, 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 no. Vale. 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 Ya, ya ni siquiera sé qué estoy haciendo. Ya soy desconcentrado, mae. Son toque. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, me mata aquí. Bueno, no, solo me rompió la postura. ¡Suscríbete al canal! 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 Anda, voy a seguirme la pena. No sé qué sabéis, sí. Capaz de la nada me aparece en manos. No, no, no. No, 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 no. Jamás, madre, dice bien el parry y no me toque las pelotas. Mano, es que weón, me cago en los putos inputs y como se ha hecho este puto juego. Me cago en los 60 FPS y el motor de mierda que utiliza From Software, de paso. La puta que los parió, weón. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Con esquiva igual le dan weon Ya, soy muerto 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 Ay, lo hice muy largo Ay, lo hice muy largo Bueno, mi marido Mierda Ay, weon Tómenla bien Recuperarse de una puta animación hedionda, mae Tómenla bien Recuperarse de una puta animación hedionda, mae La puta que lo parió No, yo lo estoy dando, weon No, mae Se puede ir a comer mierda, mae Me pongo con la piedra, y el hijo El puta la atraviesa que ¡Van! 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 Ay que es eso, mierda, no sabía cual ataque era nada que picho me cago en Es que no reacciona Dura toda la vida En levantarse el playo este No se vale enojarse Jacob, mamá de calles No hiciste el ataque cargado que hice Eso sirven mucho, mamá Una vez que le hice caso Y me hicieron insta kill Bueno, no es como que cambie mucho ahorita Si hago un ataque cargado o no Literalmente me hacen insta kill De una forma u otra Con un parry que falla ya me quedo sin vida Con uno Y ya está No Casi me puedo mover el hijo de puta Ay ma era saltar weo Ma, no, esto de mierda ya Si el Zekker hubiera hecho pierna, podría ganar más fácil que él Pues se tiene la maldición, ¿verdad? Sí, la tengo desde como, no sé, desde el inicio del juego prácticamente Nunca supe como quitarmela Si que pasa eso Eso explica todo, ok, tengo que usar el ítem este, ok Hay un ítem por aquí Usarlo no tiene efectos, ah, salvar, no me joda O sea, llevo jugando el juego con enemigos más agresivos Que hacen más daño Como es de la mitad y era simplemente usar el ítem ese Vamos a ver cuánto me bajan ahora Ganaste Bueno, para empezar me bajo más de esos ataques Ay No, me siguen haciendo insta kill con ese combo Si me hace ese combo sigo muerto Si me hace ese combo sigo muerto Si me hace ese combo sigo muerto Es como el arco hediondo ese Es como el arco hediondo ese, mue Mmm Ay, ojalá Como, ojalá Bueno no Plage Porque, mi madre Llevo 4 horas en el mismo boss Plage Uy, pensé que iba a ser roto ahí. Ay, qué puto. Eso lo tengo que hacer desde la espalda. Ok. Ok, ok, ok. Ya veo. No, pero ¿por qué no me erró a ser padre? ¿Verdad? ¿Verdad? Uy, hijo de puta. Casi no lo hacen. Oh, my blood, boy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No. Madre, se nota un pichazo. Pero se nota un montón la vara de la maldición. Qué puta madre, qué desgracia de vida. Ay, soy estúpido. No. 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 Jamás, jamás, jamás. Yo no solté la W. No. No. No, no me dejó mal. Literal no me podía mover. Ay. Bien. Ok, solo puedo hacerle uno Vale, vengo normal y ya está Vale, 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 vale Vale No veo Vale Ese era el de electricidad, ok, 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 ya veo, ya veo, ya veo como es Mae Soy retrasado Nada más quería, quería darles ese anuncio Si me hubiera quitado la maldición Hace cuatro horas, bueno, no, si me hubiera quitado la maldición desde que la tengo Yo creo que ya me hubiera pasado el juego, mae, me quita considerado, mae, un pichazo menos de vida Tipo, qué putas Mae, fue quitarme la maldición Y que fue, al cuarto, quinto intento, llegué a la tercera fase Mae, qué putas Si, hace cuatro horas, history Si me lo hubiera quitado hace cuatro horas Porque yo tengo que hace cuatro horas, veintiséis, empecé a jugar Sekiro Hace cinco horas prendí Pero hace cuatro horas, veintiséis, fue que empecé a jugar Sekiro Mae, si me hubiera quitado la maldición Weón, ya me lo hubiera hecho Mae, se los aseguro Ay, soy estúpido Espere, espere, espere Va de nuevo, mae Este no cuenta Tipo, mae A la puta, espera, quiero matarme, weón ¿Cómo se nota no tener la maldición, mae? Qué putas O sea, la monja me la pasé en ultra difícil Se hubiera quitado la maldición Cuando tocaba terminar Sekiro Playa Idiota, yo creo que si no hubiera tenido la maldición No me hubiera quedado pegado tres horas en la monja Y lo hubiera terminado anterior Se lo juro Va, empecemos a cronometrar Digamos que llevo, ¿qué llevo? Diez minutos sin la hora esa Voy a poner un cronómetro Digamos, lo que sea que termine Maldías El cronómetro Vamos a ver qué tal Porque ya llegué una a la tercera fase Y tampoco me pichaceo tanto No me pones No me pones No me pones Si vos no tías sus 15 minutos O no ahora si 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 ¡Gracias! Uy, pensé que no lo había dado. ¡Ay! Casi me la dan con no-hit. Me dio solo una vez. Casi me hago la segunda vez. Esa fase no-hit. A ver, esta fase es donde más se me ha complicado muchas veces. Ay, puta, muy largo. No te voy a matar. Para mí, no te voy a matar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! No, no me hubiera curado Ay, mae, me está pegando siempre La forma más estúpida Ay, mae, no lo veí, hijo de puta Espéreme, espéreme Que usted sí le va a bajar la mierda a esa corriendo A mí no No, 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 no Ay, que hijo de puta Y pensé que me iba a mandar un ataque eléctrico, hijo de puta Parece que, mae, no sé si los ataques cambian o No, 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 no Ay, pensé que era eléctrico, mae, ¿qué estoy haciendo? No todo es eléctrico No me haga eso Bueno, me curé Me curé algo, por lo menos No me quiso hacer el... No me quiso hacer el mikiri, güey No, no no Ese ataque no sé muy bien cómo esquivarlo Ay me cago en su pistola de mierda Ay hijo de puta me lo aplico ahí No, vay por qué no, por qué ¿Por qué no hizo el contraataque? Bueno da igual, da igual, da igual Se huele, se huele ya, que es lo importante Ya nada, ya lo arreglé Va bien, weón, qué cambio, jugar sin la maldición Que todo mal, por qué nadie me dijo Hijo de puta Habitvara No, quiero revisar Un pequeño respiro ¿Hace cuánto tengo esta mierda? A ver, voy a revisar el día 3 de esta vara Hoy estaríamos en el día 6 de Sekiro Espero para revisarme Solo por pura curiosidad, digamos, ya a este punto Madre, no me carguen No me abre el video este Continuarlo ya O sea, ¿cuántas voces me he hecho yo con esta mierda? Bueno, en el día 3 ya lo tenía En el, tipo, en el Sekiro Sí, sí, en el día 3, en algún momento El día 3 lo conseguí O sea, llevo los últimos 4 o 5 días Eh, bueno, 4 Los últimos 2 días más bien Y hoy con esa mierda Me mató un zombie Y después todos los mobs que caen Se mueren de un solo O sea, ¿qué fue la vara? Había explotado un creeper Una vara sí, ¿o qué? Ay, puta Casi no me da tiempo Au Ay, madre, soy estúpido, man Pensé que iba a ser un mikiri Madre, qué estúpido Como acabo de morir Da igual, da igual, da igual Alguna picha es que sospecho Que fue Andreu Rompió las losas No me extrañaría La verdad Andreu pasa Madre, vive En esa En esa vara Literalmente Mal parió En ese cosa Yo tengo los cofres Playa Pero usted hizo lo mismo No os no No os no La ven Como acabo de morir El Me ha pegado y se me ha matado. Yo solo saqué las armaduras y la pólvora. DC no deja de hacer saqueo. Me ha pegado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, que idiota, mané Tengo un brinco, yo puta Ese no, hijo de puta, mané No, no, no Ese me tiene que salir sin morir, mané Pero la estoy pechando bastante I will restore Ashina to glory Do not allow Ashina to be crushed Ay, que mierda, mané Puta, mané, me pegó nada más, vamos Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo Ok, mi puta No entiendo No entiendo No, jamás Yo le di Me cago en toda su puta perra descendencia Y hue puta ishing de mierda Y hue puta ishing de mierda No me sale No entiendo ¿Por qué de repente no me sale? El puto Mikiri Eso me malpario ¿Por qué de repente no me sale? ¿Por qué de repente no me sale? No, 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 no... ¡No, me da buen su madre! ¡No, yo le estoy dando el puto L1! ¡Que puto que se saca una pistola del culo! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No se que intenté hacer ahí. No se que, no se que intenté hacer. Vea, man. Es que no se que dice en esta última parte. No se que dice en esta última parte. ¡No! 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 ¡No, madre! ¡Me robaron! ¿Por qué no? ¿Por qué no hacen mi Kiri? ¡Tengo que rellenar los termos! ¿Por qué no hacen mi Kiri? ¡Huevón! ¡Siempre lo hago igual! La puta madre, parió a todo el mundo. Al menos es cerca del final donde me estoy quedando pegado. Dentro de lo que cabe, supongo que hay progreso. No odio, no quería hacer ese ataque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo por qué esos Mikiris no, tipo el man se va a un lado en vez de irle directo a la espada. ¡Espira! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 okay Béjame, madre no me puedo mover, güeyón Me cago en como stoneaste, hijo de puta, madre Cada puto golpe, no me deja moverme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, man! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí manco me tocó gananaste! No No, pero hijo de puta me deja dispararte a ese flyer No, déjame, déjame moverme, no tengo, no puede ser Ay, quería curarme porque sabía que de un hit me mataba y no me pude curar Me cago en la puta, madre, la puta, 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 madre La recontra puta que parió el puto subnormal que diseñó este bol, madre Ay, yo invisible, ¿ya pa qué, güey? Creo que en esta llego con dos, si es que llego a esa fase final De la resurrección, digamos No, no Vamos No, no Perfecto. Ay, le intenté pegar. Nada, madre, no me dejó ni moverme. No, no, es que ahí no, no me tuvo que matar. Voy a seguir, que pasa lo que tenga que pasar, capaz de estar la buena. No, 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 no. No, 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 no. No, madre, pare con la balacera. Mano, no me puedo mover. Es que no me deja moverme, huevón. Una que me pegue, una que me stuné y ya está, estoy muerto. Me cago en este hijueputa 2. La re puta que lo parió. igual en teoría ahora sí llego con dos si llego por ahí no sé porque esta otra se me carga cuando cuando mata el primero entonces debería llegar con dos en la mejor de las teorías y 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 no y 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 ni picha ni picha que me va a ganar ay dios suive spameando r1 por si acaso dios que hijo de puta mierda vea dice que ahí y y luego de que activé luego de que desactivé la maldición esa que hace los enemigos más agresivos y que me hagan más daño duré horas siete minutos pongámoslo los días quince y digamos que hora veinte es decir esto yo creo que si no hubiera tenido la maldición desde el inicio hubiera durado unas tres horas a lo mucho matando a este bicho se lo juro jajaja pero se hizo ay reto de fuerza has derrotado a muchos enemigos extraordinarios ahora puedes enfrentarte a ellos en el recuerdo una serie de combates seguidos puedes acceder a reto de fuerza en el menú de ídolos del escultor ok reto de fuerza desbloqueado el camino abandono ok lo va a platinar no creo no entiendo que si me meto aquí ya acaba el juego no se interactúo con esto verdad no 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 Un mundo divino. No, pero ese estúpido chamaco me. Mi esposa de Shinobi, ahora. Seguir estos tiempos de inmortalidad. ¿Pero se convirtió en el viejo o él siempre fue el viejo ese? Creo que es mejor que tengas esto. No hay duda, el día llegará. Cuando un Shinobi llega, buscando fuerza. ¿Es una paradoja el juego o no joda? Abandono de la inmortalidad. Es una paradoja el puto juego ¿no? El siempre fue el que estaba en Miyazaki. Es que lo tengo enfrente y lo agarro a patadas. La sepan, santo. Ya, a ver. A ver, a ver. La monja del peor voz probablemente. Seguido por los monos y tercero aquel ninja. El que estaba en el hueco del que uno sabe al principio. Esa es la monja, es que con la monja pasé cuatro horas, casi tres horas. Pero es que también me pongo a pensar, si no hubiera tenido la maldición esa y me lo hubiera quitado. Primero le doy un beso, luego lo... ¿Qué? ¿Qué? Ah, Miyazaki. No tiene Direct History. Tipo, el juego está... Me gustó. Pero hay un gran pero. Este juego no está hecho para jugar a 60 FPS, madre no joda. Hay tantas veces. Tantas veces. Ay, Sofie, gracias. Gracias por continuar la sub que le había regalado. Delay, no. Bueno, no sé. Hay tantas veces que siento input lag a unas 60 FPS. Que... Este juego debería, por huevos, tener soporte de más de 60. Tantas veces que yo sentí que le estaba dando. Y sentí que le estaba timeando bien con lo que yo veía en pantalla, digamos. Que simplemente el juego no le daba la gana. Y... Y ahorita sí como en blanco, la verdad. Ahorita sí como con ganas de matar gente, básicamente. Y... 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 Eso pasa. Ya, pero no debería ser algo que se acepte. Así como así. Es mi... Eso es a lo que me refiero, tipo. Son errores muy claros de que algo está mal. Y también el juego, al menos... No sé si pasa en los otros, pero creo que el juego no sé cuántos inputs guarda. Tipo, si uno está haciendo una animación y uno spamea el botón de ataque, no sé cuántos inputs guarda. Eh... Pero muchas veces, madre, hacía el ataque este de la espada roja. Lo hacía como cuatro veces. Y yo solo leí para hacerlo dos. ¿Me entiendes? No sé qué tantos inputs guardará la vara como para que los repita una y otra y otra y otra vez. También, madre, no me acuerdo en cuál voz fue. Creo que fue en La Monja y creo que me pasó hoy un par de veces. Madre, a la hora de saltar encima de un enemigo. ¿Por qué putas lo impulsan en una dirección random? Digo, ¿por qué putas más de una vez saltaba encima de un enemigo y salía volando y me caía al vacío y perdía el intento? Tipo, eso ya no lo entiendo. Yo tampoco. No se acepta, pero tampoco nos van a dar más. Digo, no les dan más porque lo aceptan. Porque nadie se queja. Porque todo el mundo ve a From Software. Es como, no, son los developers perfectos. Puta no, este juego tiene fallos. Y, madre, tipo, y pensar que aún con la vara esa de la maldición casi me lo hago. Bueno, casi. Llegué a la tercera fase una vez, creo. Con la vara de la maldición que hacía que me one-shotearan, básicamente. Me one-shoteaban y eran mucho más agresivos. En el momento que me quité esa vara se notó un montón. Un montón esa vara de la maldición se notó. Ni yerbón era tan malo. Es que no es que fuera malo. Es que me bajaban la vara esta de un golpe. La postura. Me la bajaban de un golpe o de un combo. De como de cuatro golpes. Aunque les hiciera, perdón, parries perfectos o lo que sea. Y luego, madre, me daban el día. El último golpe del combo era insta-kill. Aunque tuviera toda la vida insta-kill. Me one-shoteaban. Y es como, puta madre, tampoco hice poquitas mejoras, ¿me entiendes? Como para que me one-shoteen así. Pero ahí, vean. Se hizo. Picamos negerita hasta las siete, ¿no? Páselo todo de nuevo. Es que no vi. Más, está en YouTube para que lo vea. Ahí está la repetición dos pinos, ¿no? Básicamente. Desde ahí lo puede ver. ¿Qué hubiera pasado? Madre, ¿ustedes creen? ¿Será que me lo hubiera terminado? Antier, si no hubiera tenido la porquería esa de... De maldición. Contramedir 2.0, ¿qué es eso? Antier, sí, yo creo que sí. Tipo, no tiene sentido, madre. La maldición esa lo hace mucho más difícil, weón. Qué putas. ¿Se pasaría este juego otra vez? Sí. Sabiéndolo de la maldición, sí. Porque me cago en la puta. Me cago en esa estupidez, weón. Es que no tiene sentido. Ya decía yo que los voces estaban, tipo, que de repente empezaron a estar estúpidamente más difíciles. Tipo, y ustedes me decían como, es una curva de dificultad. Entonces yo decía, madre, seguro es eso. Seguro es que me faltan manos o lo que sea. Pero, weón, no. Es que me... Vean el bicho de ayer. Bueno, Antier, perdón. La monja esa que me guanchoteaba también con el ataque ese. Me acaban de jugar un... Acabo de jugar un real bien fino. ¿Un qué? Iniciar partida número dos. Si decides no iniciar la partida número dos ahora, podrás hacerlo... Accediendo al ídolo del escultor grande del templo desolado en cualquier momento. No, no, no. ¡Hue puta! Madre, ni he terminado esto. Es un dragón, pero está spammer cerdo. Estúpidamente grande, muchas damas. Viejo Shinobi de Ashina. Recuerdos abandonados por alguien que se entraten. Lamentos y obsesiones más íntimas. Sentirme verlo al escultor para cambiar la apariencia del lobo. A ver. Recuerdos de otros. Puta, pero déjame ver la vara. Si lo platinó ayer, aunque es malo. Pero playo... Es que no me gustó lo suficiente como para platinarlo, creo yo. Tipo, me gusta, sí, es un buen juego, pero madre, no. Es que no sé, no me da... No tengo ganas de platinarlo, ¿me entiendes? Pero mira, parece que uno sí puede seguir haciendo mierdas por aquí. Vea, el reto de fuerza y recuerdo. El reto de fuerza es irse contra todos los enemigos, me imagino. Madre, ¿dónde veo lo de las skins? Tranquilo, ¿no? No se lo está. No se lo está. Te va a maje como si suena fuera español, ¿por qué, hijo de puta? No hace gracia como en un par de meses se han pasado varios juegos y yo sigo en LOL. Con el catálogo de este income barco de juegos. Si usted no sale de LOL, ¿cómo es para pasarse juegos? Uy, madre, tira esta mano Cambiar aspecto Está fechudo este traje Ah, pero esta hora sigue estando quemado Sigue estando todo hecho una verga Ay, me lo pasé sin Sin vara de la prótesis Con dos huevos No tengo humor Ah, ya no está el mae Ahora soy yo mismo el que me mejoró la prótesis Eso está loco Me imagino que en una partida Tampoco hay Tipo no hay recursos suficientes para mejorarlo todo Para eso es el New Game Plus, supongo La puta madre, weón Coe de su último voz Me imagino que las demás skins se desbloquean O tienen otra forma O se van encontrando por ahí Reducir la cantidad de partidas de LOL Y utilizar ese tiempo para jugar otros juegos Madre, lo que tiene que hacer es dejar de jugar LOL Ya directamente Eso es lo que tiene que hacer El New Game Plus está meramente para el platino Ok Es que vea, tipo Se desbloquea la mayor parte Bueno, la mayor parte, no Casi la mitad Herramientas de prótesis Todas las habilidades Todas las herramientas de prótesis Mejorar la vitalidad y postura al máximo Mejorar al máximo la calabaza ¿Cuál es el máximo? Diez, supongo Final purificación Final retorno No, fue puta Pero tiene cuatro finales Bueno, cinco Contando el que yo saqué Has dominado los misterios de cualquier estilo de combate Has usado las Pildazuri para mejorar cualquier herramienta al máximo Ojo, Minecraft Y otras voces que dependen del camino que tome Ok Apenas tengo tiempo libre El poco tiempo que tengo Lo uso para hacer trabajos O jugar LOL Pero yo utilizo para jugar otros juegos En vez de jugar LOL Hijo de puta Así de simple Al gran Shinobu En la hacienda hirata Derrotado al demonio del odio Ese voz es el que Stapher me había dicho El del Tata De la hacienda hirata A ver A ver, a ver, a ver No creo porque me dejó hacer metepeda al templo oculto ¿Qué va a hacer? No voy a dejar de jugar LOL Como si yo dijera que había que hablar de Rainbow Six Desde media hora después me ven Ranked Es que ustedes tienen problemas Puta Stapher más Platt Yo me dijo que estaba aquí, güey, ni nada que ver La mariposa es opcional ¿Cuál mariposa? Yo no lo pude hacer No, no, pero esa Maya Si me la dice La que es como dama mariposa No sé Esa si me la dice Ando buscando al Tata De esta vara Pero no sé si con este final se puede sacar Porque Stapher me había dicho que estaba aquí En el mismo lugar donde Donde salía la mariposa ¿Ve? Aquí Pero no está Yo acá tampoco Vamos a ver donde mierda estará el Mike Que dice ¿Qué decía Stapher? ¿Qué tal yo qué me perdí? No sé, yo no sé qué le había dicho ¿Y este fin qué? No sé, güey ¿Qué piensa que puede darse un día libre? Al parecer, güey No sé si tendrá que ver con otro final Esta vara o una vara así Honestamente, ni puta idea ¿Este qué es? Su primer sonido Prótesis aérea Permite usar Herramientas de prótesis en el aire Hay alguno que me queda Solo una vida Este es el más fácil, supongo Estos son cinco Tajo a China Cinco días sin chambear esta semana Dos de incapacidad Dos libres y nueve ocasiones Hijo de puta más vago, güey Todas las habilidades No, aquí Bueno, aquí decía algo Tipo solo de un árbol De habilidades Ha dominado los misedores De cualquier estilo de combate Gran Shinobu en la hacienda ¿Dónde estará? Y quería intentar matar a este hijoputa Pero no sé Esa entrevista de la chamba Esa entrevista de la chamba Que le dije Creo que me fue bien La verdad es que le traje en el manager Yo hice las pruebas de De progra De De Amazon Idiota Me quería matar La verdad Honestamente Dice que está pegado Al Al final Purificación Yo al final saqué Al final Abandono Inmortalidad Si no No puedo sacar No puedo matar El bicho Esto entonces Estaba Las pruebas Las pruebas también Estaba muy duro Estaba Estaba potente Le cuento Si Ah pero igual No creo ya Otro día Veo Por mi está concluido Este juego Va a salirme Bien Dudo mucho Seguir con el platino Pero Mientras tanto Para ser mecánico Entrevistador Que sabe Uno Depende del fabricante Entrevistador Contratado Que puta Quien pudiera A mi Vea Me acuerdo De un ejercicio Que era algo Como Se necesita Almacenar Un tipo De archivo Este archivo Pues digo Obviamente Se almacenan Ceros y unos Al fin y al cabo Necesitamos Necesitamos Que esos ceros y unos Estén al revés Y eso viene En una lista Obviamente En lo que se conoce Como un array Entonces uno Tenía que hacer un método Que agarrara Las varas De la imagen O del archivo Que sea Darle la vuelta Y mostrarlo Básicamente Pero esa vara Pone como Sin vara Como 20 casos Posibles De 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 la vara Y mi Y mi código Pasó como 5 Y otros 15 No pasó Entonces digo Estaba Estaba rudo Esa mierda La verdad Estaba complicado El hijo de puta El hijo de puta Prueba de onda Esa Pero puede tener Esto Ya